Talento Internacional Colombia Fue una época de milagros, maldiciones y diez terribles plagas de dioses y hombres que se creyeron dioses Fue el reinado de Ramsés II, el más grande faraón egipcio Cuando uno comienza a hacer la lista de atributos de Ramsés II casi inmediatamente comienza a hablar en superlativos Fue un rey que vivió hasta bien entrados sus 80 años en un momento cuando la expectativa de vida de un egipcio promedio debía ser de unos 35 o 40 años Tuvo una multitud de esposas y quizás cientos de hijos Construyó más templos que cualquier otro faraón libró más batallas y contribuyó más a la economía del antiguo Egipto Por donde se le mida, este hombre fue una figura gigantesca Ramsés tenía sólo 20 años al acceder al trono Ya estaba casado con una de las bellezas legendarias de Egipto Nefertari Y fue Nefertari quien dio a luz a su primogénito Amón Jerunemef Príncipe heredero del trono de Egipto Imagínese a la Tierra Multiplicada por dos Cuatro Ocho O tal vez más veces Eso es exactamente lo que los científicos creen que descubriremos pronto Muchos planetas como la Tierra No sólo estamos hablando de millonarios, empresarios, hombres arriesgados y astronautas Hablamos de profesores Hablamos de niños Hablamos de personas comunes y corrientes Que tendrán la capacidad de vivir la experiencia más emocionante al volar en el espacio exterior Que tendré una capacidad de vivir más eléctaro En ARQ Sonido Sonido Sonido